Música Octubre del 2015 es la octava edición de la Feria de Alimentación y Salud en Balagué, Leida, organizada por el movimiento Slow Food Terras de Leida y la Dolsa Revolución. La Feria, organizada sin ánimo de lucro y gracias a la colaboración de numerosos voluntarios, pivota sobre dos ejes, la alimentación y la salud. Música Además de los expositores, hay talleres, degustaciones y unas 50 conferencias divulgativas. Comida sana y de proximidad, alimentación natural, agriculturas intransgénicos, plantas medicinales, salud mental, nueva medicina germánica, ayurveda, geoingeniería y multitud de otros temas relacionados llenan las cuatro salas de conferencias durante los dos días. Música Entre los ponentes, Jesús García Blanca, con su charla La sanidad contra la salud, una mirada global para la autogestión. Jesús es maestro, escritor e investigador independiente. Es autor del blog Salud y Poder e imparte cursos, talleres y conferencias sobre temas de salud, educación y ecología. Hace un año aproximadamente se ha traducido aquí en España un libro del doctor Peter Goche que es uno de los fundadores de uno de los institutos más prestigiosos del mundo en evaluación de estudios clínicos, el Instituto Cochrane. Este hombre acaba de publicar un libro en el que denomina a la industria farmacéutica como crimen organizado, así. Por supuesto, la industria no lo ha denunciado hasta ahora, pero es que él lo refrenda con estudios y dice, por no cansaros con cifras que las tenéis en Internet, que los fármacos, es decir, la estrella, lo que prácticamente define la medicina moderna, la medicina farmacológica. Los fármacos son la tercera causa de muerte ya en el mundo. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Es un honor para mí poder contar con tu presencia. Hace muchísimos años que sé de tu existencia, por decirlo así. Hace muchos años que leí El rapto de Igea, uno de tus primeros, o el primero, no sé. El primer libro. Y bueno, desde entonces, pues que valoro muchísimo tu trabajo, ¿no? Porque me impactó, porque era cuando yo empezaba un poco a meterme en este mundo de la salud. Vamos a dejarlo ahí de momento, de la salud. Entonces, creo que además ahora recientemente has publicado un segundo libro que se llama La sanidad contra la salud. O sea que, según tú, no serían sinónimos, ¿no? Sanidad y salud. No, no. Si no, aquí es todo lo contrario. Sí. Lo dejamos ahí también. Vale. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Tú mandas. Te mando. Te presento de momento como maestro, que creo que te define bastante, ¿no? Como profesión. Eres un maestro de vocación. Sí. Y a partir de ahí, pues también escritor e investigador apasionado, sobre todo de muchos temas relacionados tanto con la educación como con la salud. Y hemos pactado inicialmente que vamos a empezar hablando de un término que has acuñado tú recientemente y que parece ser que es muy interesante y que me gustaría que me explicaras. ¿Qué es el término microecología? Bueno, tanto como acuñarlo, a mí se me ocurrió que era una manera de designar la ecología del medio interno, del medio interno del ser vivo, por oposición a la macroecología que sería la ecología del planeta. Yo desde el principio consigo la salud como algo más amplio, ¿no? Normalmente entendemos la salud como la salud individual. Y yo siempre que he hablado de salud he metido la ecología, he metido la educación, porque la ecología es la salud del planeta, en realidad. Y la salud del planeta implica a la salud de todos los seres vivos que habitan el planeta, ¿no? Entonces, una manera de ver esto de una forma holística, ¿no? Ecológica, por decirlo de otra forma, era aplicar esa mirada tanto hacia arriba, que sería la macroecología, y entonces formamos parte de un ecosistema, o enfocarla hacia abajo, que sería la microecología, y entonces resulta que somos un ecosistema para otros seres vivos. Claro, la Tierra puede ser un ecosistema, nosotros somos otro ecosistema. Exactamente. ¿Y cómo cuidamos de nuestra microecología? No cuidamos. No cuidamos, directamente, no cuidamos. No solo no cuidamos, sino que hace años que le hemos declarado la guerra a nuestra ecología. Es decir, cuando hace aproximadamente 100 años se desarrolla la teoría microbiana de la enfermedad, se desata una guerra contra los microbios. Y puesto que lo que planteamos desde esa visión de la microecología es que somos microbios, somos una cooperativa de microbios, declararle la guerra a los microbios, como dice Massimo Sandin, una guerra autodestructiva, ¿no? Porque estamos destruyendo la base de la vida, que son las bacterias. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho esta tarde en tu charla, y es que esta jerga de los microbios que nos atacan tiene un origen militar. Pero, claro, yo no había caído en que realmente el establishment que hay detrás de la salud americana tiene un origen militar y que, por tanto, ellos no pueden quizá concebir el mundo de otra manera y, por tanto, el lenguaje con el que nos han inculcado el sanitario también es militar, ¿no? Como que tenemos unas defensas que tienen que defenderse de unos atacantes que nos quieren conquistar y tal. Eso no lo había yo ligado, o no sé si lo has ligado tú y por eso me ha llegado hoy, pero me ha parecido impresionante. Yo voy leyendo, aprendiendo, y llega un momento en que no sé exactamente si una idea se me ocurrió a mí o resulta que ya alguien la había planteado, que es lo más probable. De todos modos, la autoría da igual. Lo importante es transmitir la idea. En este caso, por ejemplo, es muy curioso porque si lees, por ejemplo, el documento que elabora la Casa Blanca donde da las directrices sobre seguridad y donde marca las políticas de seguridad de Estados Unidos y los objetivos de cara al exterior, protegerse, las guerras preventivas, etcétera, tiene un lenguaje que es calcado. O sea, yo te cambio el párrafo y te lo pongo en el otro lado y no te das cuenta con los documentos que elaboran los CDC para los protocolos con los que hay que actuar en casos de enfermedad. Entonces, los objetivos, protocolos, actuaciones, directrices, todo con el mismo lenguaje belicista de guerra preventiva y, en última instancia, de militarismo, es decir, de enfrentamiento. Y esto tiene un origen también, ¿no? Porque, claro, la biología que ha triunfado es la biología de Darwin, la lucha por la supervivencia. Mientras que la nueva biología lo que está planteando es que la evolución no sea basada en la lucha, sino en la cooperación. Cosa que nos interesa que parece ser que sepamos. Háblame de la teoría microbiana, que lo has contado muy bien esta tarde y para las personas que todavía no tengan claro de qué lado están los microbios. No, no, ¿de qué lado estamos nosotros? No, ¿de qué lado estamos nosotros? Claro, ¿de qué lado estamos nosotros? Los microbios viven su vida. También es verdad. Sí, y además están aquí 4.000 millones de años, o sea, bastante tiempo antes que nosotros. Entonces, bueno, la teoría microbiana surge aproximadamente a finales del siglo XIX. Mediados, finales del XIX, empiezan a plantearse Pasteur y otro científico. Pasteur era químico, no era médico. Antoine Becham, que planteaba que en los microbios está la base de la vida y que los microbios están relacionados con la enfermedad, pero no como causantes. Él tergiversó todo aquello, fue listo, supo plantearlo de una forma, digamos, con buen marketing y lo supo vender y, además, coincidió con los intereses de las grandes multinacionales farmacéuticas que en esa época estaban empezando a hacer carrera, ¿no? Y que hubo, pues eso, una confluencia de intereses porque mientras unos planteaban que los microbios eran los culpables de la enfermedad, otros estaban planteando que podían desarrollar unos productos que fácilmente podían acabar con los microbios y, por tanto, solucionar los problemas de salud. Con lo cual, la confluencia de intereses fue perfecta, ¿no? Y entonces, toda esa teoría que, en un mundo, digamos, más bonito que el que tenemos y si la ciencia realmente fuera lo que dicen que es debate, búsqueda, diálogo, etcétera, y renovación de teorías, en ese mundo, la teoría microbiana no hubiera durado nada. Porque es una pura intuición que no tiene ningún tipo de comprobación. Es decir, los que inventaron esa teoría no tenían ni la más remota idea de cómo esas bacterias creaban la enfermedad. ¿Por qué ha persistido hasta ahora? Ha persistido por varios... Porque sigue persistiendo. Sí, 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 persistiendo y arraigada absolutamente. Yo estoy seguro de que mucha gente que nos oiga o que me oiga a mí ahora cuestionar esa teoría estará pensando, este tío, claro, no es médico, por eso estará diciendo eso, no tiene ni idea, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos muy metida esa teoría, pero la tenemos metida no solo a nivel teórico, sino a nivel metafórico. Es decir, todos cuando queremos decir algo de... queremos hacer una metáfora de algo, decimos voy a contagiarte mi ánimo o voy a contagiarte mi alegría, ¿no? O sea, la idea de contagio es una idea que persiste en la historia y que está también muy relacionada con los miedos, porque claro, el contagio es fuente de miedo y el miedo es una herramienta fundamental para ejercer el poder, el miedo y la mentira. En este caso se unen las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que una enfermedad concebida como una serie de factores, yo vivo de forma destructiva, mis hábitos de vida no son los más adecuados, no me alimento correctamente, trabajo demasiado, estoy hasta las tres de la mañana de juerga cuando tengo un día de descanso, no duermo bien, me peleo con todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo eso es lo que causa la enfermedad, primero, soy yo el responsable. Segundo, ¿cómo cambio eso? Tengo que cambiar toda mi vida. Sin embargo, aceptar que un microbio que he tenido la mala suerte de pillar es el que me ha enfermado, me facilita mucho las cosas, me libera de responsabilidad, me libera de la responsabilidad de tener que cambiar de vida y encima me hace creer, y hago como que me lo creo, que me lo voy a curar rápidamente tomándome un antibiótico. Cuéntanos entonces los últimos descubrimientos de la biología que nos llevan a saber realmente que no es así. Claro, casi no son tan últimos, porque, por ejemplo, la teoría de la endosimbiosis, que es la que te voy a explicar un poquito así de forma sintética, tiene ya desde los años 60, estamos hablando de los años 60, lo que pasa es que, claro, la ciencia camina muy despacio, desde que se descubre algo, en el supuesto de que no haya, digamos, intereses que lo bloqueen, vamos a suponer que funcionara de forma normal, desde que una cosa se descubre hasta que llega a la revista científica, luego pasa a lo divulgativo, luego pasa a libros especializados y llega finalmente a un libro de texto de un instituto, pueden pasar 60 años tranquilamente. Eso en el mejor de los casos, y encima se trata de una teoría que no interesa, pues entonces no llega nunca. Y de hecho hay pequeños colectivos que están luchando para que estas ideas lleguen a pie de aula, de instituto, pero es muy difícil, porque los libros de texto los hace quien los hace, los vende quien los vende, y van a seguir apoyando el darwinismo, van a seguir apoyando el mecanicismo, la teoría microbiana, y todas estas cosas que son las que interesan. Y tú lo sabes que eres maestro. Claro, claro. O sea, quiero recalcar que nos has contado hoy que lo que se cuenta actualmente en las aulas de escuelas e institutos, universidades, no sé si también se puede decir, es mentira, directamente. 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 Porque, verás, podríamos decir, son teorías erróneas, pero claro, es que ya la cosa ha avanzado demasiado. Es decir, ya quien está explicando eso es consciente de que eso está obsoleto. Cuando tú ya sigues diciendo una cosa que sabes que es muy probable que no sea verdad, ya empieza a dejar de ser un error, ya tienes una responsabilidad. Entonces, ya se ha descubierto muchas cosas sobre, por ejemplo, la teoría esta que te comentaba, de la endosimbiosis, lo que plantea es que el origen de las células es la unión de bacterias. Es decir, hace cuatro mil millones de años, lo que poblaba el planeta eran una serie de bacterias que vivían en un océano primitivo que las nutría, de ahí tomaban energía, alimento, etc. Y hay un momento en que esas bacterias están expulsando oxígeno como un gas tóxico que podía comprometer la vida. De hecho, el oxígeno es peligroso en el sentido de que oxida. Es decir, si yo dejo un trozo de metal al aire, se oxida. Es decir, hay una corrosión. Entonces, el oxígeno tiene esa doble cara, que es corrosivo, es agresivo, pero precisamente por eso aporta una cantidad enorme de energía. Entonces, bueno, estas bacterias, para sobrevivir, se adaptaron al nuevo ambiente lleno de oxígeno y fueron capaces de desarrollar una forma de obtener la energía que, en vez de ser a partir de la fermentación y expulsar oxígeno, lo hacen utilizando el oxígeno como, digamos, el oxígeno como aceptor de electrones, es decir, como un intermediario para conseguir energía, para aprovechar ese oxígeno que podría haberlas envenenado. Eso inevitablemente trajo consigo cambios en la bacteria y esas bacterias se fueron uniendo a otras y una vez, en un determinado momento, se forma lo que ahora conocemos como la célula animal, la célula vegetal y esos generadores de energía... Son nuestro origen, ¿no? Sí, son nuestro origen. Venimos de las bacterias. Esto es una teoría que planteó Lynn Margulies hace ya, no sé, 60 años y que está sufriendo un proceso de crítica, de comprobación y ahora mismo hay una gran parte de la biología que concede que es muy probable que sea correcta, aunque todavía no se dice al 100%. Aunque todavía no ha llegado a más. No se acepta académicamente. Se está discutiendo ahí. Académicamente no se acepta. Pero hay una parte, digamos, académica que admite que hay grandes posibilidades porque se van encontrando pruebas, ¿no? Pruebas antropológicas, pruebas biológicas, pruebas de biología molecular, en fin, el tema es complejo, ¿no? Pero ni está totalmente rechazada ni está totalmente aceptada. Entonces, lo que plantea realmente esa teoría es que somos bacterias. No que tenemos bacterias, sino que somos bacterias. De manera que la célula es una cooperativa de bacterias entre las que destacan las mitocondrias, que son los generadores de energía, que son las antiguas bacterias que aprendieron a obtener la energía utilizando el oxígeno. Y esas son todavía los generadores de energía de las células. Por lo tanto, el concepto de que la enfermedad viene de fuera sería completamente erróneo. La enfermedad viene de dentro. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Bueno, hay que matizar eso. Venga, maticemos. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a...? Entonces, ¿qué es lo que provoca una enfermedad o un desequilibrio interno? No, yo lo que creo es que esta historia de la endosimbiosis o la microbiología lo que nos lleva a comprender es no que la enfermedad no viene de fuera, sino que los microbios no vienen de fuera. Bueno, hay microbios fuera. Si yo me traslado a otro lugar geográfico, habrá unos microbios que yo no conozca y que mi cuerpo no haya tenido contacto con ellos. Pero el hábitat natural de una inmensa cantidad de microbios, entre ellos, todos aquellos a los que se culpó y se sigue culpando de enfermedades, es el ser humano. Bueno, los seres vivos, los animales y plantas. Pero incluso algunos son estrictamente humanos. Es decir, que el hábitat natural de determinadas bacterias es el ser humano. De manera que decir que una bacteria ha venido del exterior a invadirme y causarme enfermedad es totalmente absurdo. Primero, porque no viene del exterior, salvo algunos casos, como te digo, de trasladarnos a otro sitio. Y segundo, porque lo que nunca pudieron explicar, Pasteur y compañía, es cómo, cuál es el mecanismo biológico, bioquímico, por el cual la bacteria causa la enfermedad. No tenían ni la más remota idea, no sabían, en absoluto. Era una pura intuición. Una pura intuición de decir, bueno, estos bichos los hemos descubierto aquí de repente con el microscopio, te he visto ahí... Son los malos. Pues estos son los culpables. O sea, veo a un tío, por ejemplo, sacando una cosa de una tienda, es un ladrón y a lo mejor es el repartidor que sale detrás de los cascos vacíos. Pero yo lo he visto sacando una cosa. Le hago la foto, aquí está el ladrón. Repito la pregunta, entonces. ¿Cuál sería el origen de las enfermedades? Bueno, no hay un origen único, ni hay un mismo origen para todas las enfermedades. Pero es que además hay que ir un paso más allá, creo yo, que es cuestionar el concepto de enfermedad. Tenemos que cuestionar muchas cosas, empezando incluso, va a ser muy difícil, por la terminología. De la misma manera que hablar de invasores o de inmunidad. O sea, qué cosa más terrible, inmunidad. Inmunidad es no recibir daño. Eso es imposible. La vida está hecha de equilibrio, desequilibrio, procesos vitales. Es imposible no recibir daño. Una máquina no recibirá daño si no se le da un martillazo. Pero un ser vivo es imposible que sea inmune. No puede ser inmune. Las defensas, otro concepto que hay que desterrar, porque volvemos a ese concepto belicista, ¿no? Entonces, hay que revisar muchos conceptos e incluso habría, yo soy partidario de que habría que ir cambiando el nombre, porque el nombre te condiciona. ¿Cómo lo llamarías? ¿Un desequilibrio, entonces? Claro, lo que nosotros llamamos ejército defensivo son una cuadrilla de basureros. De basureros, que hacen tabaco de recogida para su eliminación. Y de limpieza. Porque ha habido un trabajo interno... Exactamente, porque ha habido, ¿no? Porque constantemente hay un trabajo. Hay un montón de trabajo. Claro. Nosotros constantemente estamos viviendo y estamos produciendo toda una serie de desechos. Entonces, por ejemplo, cuando nos inyectan una vacuna, que representa que nos inyectan refuerzos, ¿cómo lo vemos? Sí, termina un momento lo de la enfermedad y pasamos a lo de la vacuna, que sería otro aspecto, ¿no? Porque digamos que está... Es que se me ocurren tantas preguntas. Ya, ya, ya. Bueno, vamos, vamos, vamos viéndolo. El tema de la enfermedad yo creo que hay que cuestionarlo. Es decir, la enfermedad no es algo negativo. Lo que se está llamando enfermedad un tiempo a esta parte es, digamos, las señales de que algo está ocurriendo en el organismo. Entonces, la medicina ha cogido unas señales que ellos llaman síntomas, han clasificado y han dicho, a ver, este síntoma, este, este y este le vamos a llamar gripe. Todo el que tenga estos síntomas o algo parecido tiene gripe. A este otro le vamos a llamar tal y así. Esto es una clasificación. Entonces, tú tienes esos síntomas y está automáticamente etiquetada con esa enfermedad. Eso a la gente la libera mucho porque te dan una etiqueta, te permite comprenderlo, racionalizarlo, quedarte tranquila y luego ya me van a dar el remedio que me va a curar. Pero, claro, la enfermedad son cosas que están ocurriendo en tu cuerpo. Cosas momentáneamente que irrumpen. A ver, tengo de repente dolor de cabeza, tengo una fiebre, tengo tos, tengo... Todo eso, una de dos, o son síntomas de que el cuerpo ha sido desequilibrado por algo, por eso te digo que la enfermedad puede venir de fuera, por ejemplo, un tóxico medioambiental o, por ejemplo, una, ¿qué te digo yo?, una radiación nuclear, no sé, o un alimento en mal estado o un alimento de estos industrializados, etc. En otro mal estado. En otro mal estado. Entonces, eso sí viene desde fuera, pero el cuerpo reacciona ante eso y procura eliminarlo, corregirlo, analizarlo, reciclarlo, limpiar, etc. Entonces, a eso le podemos llamar sistema de reequilibrio, le podemos llamar sistema autocurativo, pero, claro, sistema autocurativo, como hay quien lo llama, tiene el peligro de que estás hablando también de enfermedad que hay que curar. Y no me gusta, no me gusta. Claro, porque si estás curando hay una enfermedad previa. Hay una enfermedad. Entonces, a mí me gusta más llamarlo sistema de reequilibrio. De reequilibrio. Pero luego, cuando he ido analizando más y, sobre todo, en todo el proceso de escritura del último libro, que todavía no ha salido o está a punto de salir, y que le dedico un capítulo a la microbiología. ¿Un tercer libro? Sí. ¿Ah, se va a llamar? Se va a llamar vacunas, una revisión crítica. ¡Guau! Por ser un poquito… O sea, hemos querido darle ese título para no, digamos, desde el principio decir de qué va, ¿no? Pero realmente va a ser una crítica muy radical a las vacunas, desde este punto de vista. Pero, si te parece, ahora lo continuamos. Entonces, en todo ese proceso de reflexión para ese capítulo, me he dado cuenta que, en última instancia, todos estos sistemas del cuerpo, que podemos llamar de muchas maneras de reequilibrio y tal, el mal llamado sistema inmunitario, todo esto, en última instancia, ¿para qué está? Me he preguntado, ¿no? ¿Para qué? ¿Esto para qué está? Es decir, yo parto de la idea de que la naturaleza ha ido desarrollando la vida y ha ido creando mecanismos en los seres vivos para que se adapten a la supervivencia, que el impulso de la naturaleza es la vida. La naturaleza no pretende matar, pretende vivir y perpetuarse. Entonces, ha ido dotando a los seres vivos de una serie de características para que puedan pervivir y sobrevivir y vivir en ese ambiente. Entonces, desde esa perspectiva y teniendo en cuenta, partiendo de la idea de que la vida se origina en la simbiosis de bacterias, es decir, en bacterias que cooperan para crear una célula, para crear un ser vivo, en última instancia, todos estos mecanismos son mecanismos para regular y mantener la buena convivencia, es decir, la simbiosis. Entonces, yo, como lo llamo ya en mi último libro, es un sistema de mantenimiento de la simbiosis. Porque, en última instancia, eso es lo que se pretende. Es decir, regular la temperatura del cuerpo para que esté en unos determinados límites que permiten las reacciones bioquímicas adecuadamente, regular la composición salina del medio interno, expulsar tóxicos que pueden entrar. Todo eso, ¿qué es lo que pretende? Que todos los seres vivos que tenemos en nuestro ecosistema, bacterias, células, etc., convivan correctamente. Correctamente. Es decir, pretenden regular la simbiosis, que es la cooperación. Por eso te decía que la nueva biología lo que dice es que no hemos evolucionado por enfrentamiento ni por lucha. Hemos evolucionado por cooperación entre distintas especies. Parte de las cuestiones externas que ya hemos mencionado, ¿qué es lo que desequilibraría esa simbiosis? Claro, la ruptura de la simbiosis. ¿Pero cómo? De mil maneras. Por ejemplo. Con tu forma de vivir, por ejemplo, si no descansas lo suficiente, lógicamente estás, digamos, consumiendo más energía, que tendrá que tirar de ese... O sea, con los hábitos de vida. Con los hábitos de vida, claro. Esto, en realidad, a un nivel un poco más, digamos, más de salud, lo decían los higienistas desde principios del siglo XX. El higienismo siempre ha dicho, tenemos un sistema autocurativo, decían ellos, y la enfermedad es la otra cara de la salud, no es algo negativo. La enfermedad es un aviso del cuerpo de que está pasando algo y entonces tenemos que darle ocasión a que el cuerpo se cure. ¿Cómo? Ayunando, reposando, no interviniendo artificialmente, porque claro... Nunca interviniendo. Si nuestro problema... Nunca interviniendo. El higienismo es radical en eso. ¿Cómo movimiento? Ahora, otra cosa es lo que cada persona decida hacer con sus circunstancias. Es decir, si yo sé que ahora mismo tengo un resfriado y sé que lo que debo hacer es meterme en la cama tres días, pero tengo que venir aquí a dar esta charla, pues vengo a darla. ¿Y qué puede provocar? Yo evalúo y digo, a ver... ¿Qué puede provocar un resfriado, por ejemplo? Porque también sería un desequilibrio. Claro, claro, no. El resfriado en sí... ¿Dónde venía un resfriado? El resfriado en sí... ¿Qué es la enfermedad, perdón, el desequilibrio más común? Bueno, un resfriado es un desequilibrio común. Un resfriado es agotamiento. Agotamiento. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que se produce un desequilibrio, el cuerpo se pone en marcha para restablecer el equilibrio. Entonces, si tú le das trabajo extra, te cansas. Entonces, necesitas reposar. Hacer lo que te pide el cuerpo. Claro, el higienismo se basa en el reposo. Y si estás cansado, descansa. Descansar. Y dar oportunidad a que el cuerpo elimine las toxinas o los tóxicos que sea o que restablezca el equilibrio. Claro, el tema es lo que te digo. Vivimos en un mundo complicado. Entonces, tú tienes que valorar hasta qué punto utilizas remedios. Sean remedios naturales o sean remedios más artificiales o más químicos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes un problema de desequilibrio y lo dejas actuar, eres capaz, hay que ser capaz de dejarlo actuar, va a tardar un tiempo, pero va a actuar de forma conforme a la naturaleza. Tú puedes actuar para paliar las molestias. Es decir, me duele la cabeza, me tomo un calmante. Tengo fiebre, me tomo un antipirético. ¿Qué va a ser todo eso? Te va a aliviar. Es decir, el proceso va a ser menos molesto, pero va a tardar más. Estás alargando el proceso. Estás alargándolo inevitablemente, lo único que va a ser más cómodo. O perpetuándolo. Pero a eso iba. ¿El peligro cuál es? Que perpetúes. Es decir, lo he mencionado ahí, que convirtamos los problemas agudos en problemas crónicos. Un resfriado, una gripe, es un problema agudo. Pero si tú tapas un problema agudo una vez tras otra, al final el cuerpo desarrolla un problema crónico. ¿Qué es lo que le interesa al sistema? Es evidente. ¿Enfermedades agudas o enfermedades crónicas? Es evidente. Es evidente por dos cosas. Primero, porque es lo que ha estado haciendo, convirtiendo las enfermedades agudas en crónicas. Hay que tener en cuenta que el sistema no puede curar las enfermedades crónicas. No es que no quiera, es que no puede. ¿Por qué? Porque las enfermedades agudas, lo que llamamos enfermedades agudas, son sintomatologías. Y la sintomatología se puede tapar químicamente. O con hierbas. Taparlo también, ¿eh? Lo único que ocurre es que la hierba o los remedios naturales te permiten, te permiten, digamos, aunque hagas un poquito de trampa, por decirlo de alguna manera, pero te permiten que la naturaleza actúe de una forma más coherente, ¿no? Más conforme a la naturaleza. Pero no estás dejando de… Pero no deja de que estás tapando los síntomas. Estás tapando síntomas. Si eres consciente de eso y lo necesitas, ¿vale? Hazlo. Pero lo importante aquí es que la industria puede tapar síntomas agudos, pero no puede tapar síntomas crónicos. Porque las enfermedades crónicas no hay una causa única en la que se pueda intervenir. Pero lo que sí te puede hacer la industria es decirte, bueno, si usted tiene una enfermedad crónica, no se le puede curar, porque mire usted, esto, la medicina no puede curarlo, pero le podemos paliar todas las molestias. Usted se medica de por vida y se mantiene con su enfermedad, pero le duele la cabeza, y al final hay una cantidad enorme de gente que está absolutamente dopada con no sé cuántas pastillas para esto, para lo otro, para lo otro, y ha entrado en un círculo de dependencia artificial total y absoluto, donde ya cada vez están más alejados de la naturaleza. Bueno, volvemos a lo que hemos dejado pendiente, las vacunas. Brevemente, porque si me acabas de decir que vas a publicar un libro sobre las vacunas, es que llevas años investigando y, por lo tanto, podríamos estar hablando cuatro días, pero... Sí. Una pincelada. Sí, bueno, una pincelada. A ver, un primer concepto sería que hay, bueno, a raíz, voy a partir de una circunstancia muy concreta, que fue el caso de Disteria de Olot, que ha desatado un poco... Recientemente. Reciente, relativamente reciente, que ha desatado un poco todo este debate, o lo ha resucitado, porque esto es periódico. Es periódico. Es periódico. Ya a principios del siglo XX, 1915, había manifestaciones en contra de las vacunas obligatorias en Estados Unidos. O sea, que fíjate si el tema es largo. Entonces... ¿A principios del siglo XX? Sí, sí, del siglo XX. Sí, sí. Ya había vacunaciones obligatorias y un movimiento social contra las vacunaciones obligatorias. Hace mucho tiempo. Mucho, mucho. O sea, que ha llovido. Y esto es cada cierto tiempo. Bueno, pero en este país, quiero recordarlo, sigue sin ser... Bueno, no es obligatoria la vacunación, cosa que en otros países europeos no es así, pero aquí tenemos la gran suerte de que no es obligatorio, a pesar de que hay mucha gente que no lo sabe. Sí, la gente cree que es obligatorio. La gente cree que es obligatorio porque pasa al médico cuando tienes un hijo y automáticamente te dicen venga usted al día que le pondremos la vacuna. Y ellos utilizan un lenguaje sin decirte usted está obligado, porque además no necesitan decírtelo. La palabra del médico es ley. Con que te diga póngale la vacuna y ya está. Pero utilizan un lenguaje que le hace pensar a la gente, a mucha gente, que es obligatorio. No es obligatorio, pero cuidado, con ciertas excepciones. Es decir, si hay un determinado brote, como ellos le llaman, de una determinada enfermedad en un determinado lugar, se puede ordenar, la autoridad médica, la consejería de salud o quien sea, puede ordenar que se vacune en una determinada zona de una determinada vacuna. Esto, por ejemplo, no se ha hecho muchas veces, yo no tengo noticia de que se haya hecho muchas veces, pero sí que ha habido algunos casos. Por ejemplo, en Granada, hace creo que tres años aproximadamente, hubo un brote que ellos le llaman de sarampión en un barrio de Granada, en un colegio concretamente, porque estos actúan como detectives y buscan rápidamente y te establecen un mapa. ¿Tú has visto esto de las películas que dice establezcan un perímetro? Esta es una frase que se repite en todas las películas de policía. Establezcan un perímetro, que quiere decir, ciérrame la zona que yo tengo que controlar. Pues esto es igual, establezcan un perímetro y entonces hay que vacunar a todo el mundo. Y entonces la autoridad, la Junta de Andalucía concretamente, dio orden de vacunar a todos los niños de esa escuela y a las familias, pero se encontraron con un movimiento en contra. Hubo un grupo de padres, de 30 o 40 padres. ¿Esto cuándo fue? Esto hace dos o tres años. Después te mando si quieres la fecha concreta y tal. Y bueno, esta gente dijeron que no. Hubo una movida, llegó a instancias judiciales y un juez dio la orden de vacunar a todos esos niños. Pero que yo sepa, a día de hoy, han pasado tres años, hay todavía cuatro o cinco familias que no han vacunado a pesar de la orden judicial. Ahora, curiosamente, esto ocurrió en un sitio donde los padres no habían vacunado a sus hijos por, digamos, voluntad propia. Es decir, ellos no creían que debieran vacunar a sus hijos. Decidieron no vacunar. Y se monta todo este pollo que te estoy diciendo y se vacuna el juez y tal. Sin embargo, hace cuatro o cinco años, en 2009 creo que fue, en Sevilla, hubo un brote mucho mayor, con mucha más gente afectada, pero con una diferencia importantísima, importantísima para los de arriba. Que es que esa gente no había vacunado a sus hijos, pero no porque no quisiera, sino porque pertenecían a un barrio marginal, una población marginal que tenía a los hijos dejados. Entonces, esto no interesa. Ahí no hubo orden judicial, ni se vacunó a nadie a la fuerza, ni salió en prensa a pena, ni se supo nada. Y el peligro, teóricamente, era mayor. No sé si era como diez o veinte veces más casos que en el caso de allí, de Granada. Entonces, se está viendo muy claro el tema. Te decía, el tema de Olot ha reabierto ese debate y ha empezado a aparecer en prensa el calificativo de antivacunas. Resulta que lo primero que se dijo fue que este niño no estaba vacunado y por eso había enfermado. Después se dijo que no estaba vacunado porque a los padres los habían, de alguna manera, engañado y manipulado. Unos colectivos antivacunas, todo el lenguaje es como si fuera una secta. Pero, claro, tú te pones a mirar y quién son los antivacunas, según la prensa. Pues tenemos una liga por la libertad de vacunación, tenemos algunos periodistas críticos con las vacunas, tenemos algunos médicos críticos con las vacunas. Pero, ¿qué es lo que plantean esta gente? Plantean que hay vacunas que no se han probado suficientemente, que hay vacunas que son un puro negocio, que valen un dineral y que a través de corrupción la incluyen en el calendario vacunal para que obligara así al Estado a que compre esas vacunas. Tenemos vacunas que están produciendo efectos secundarios muy graves que se esconden. Y lo que esta gente pide es que las vacunas se investiguen, se aprueben las vacunas de forma limpia y honesta, se hagan pruebas adecuadas. En definitiva, no son antivacunas. Porque si yo quiero que un producto me lo vendan de forma adecuada y correcta, no estoy en contra de ese producto. De lo que estoy en contra es que me vendan un producto que me mate o que me engañen o que me estafen. Pero yo no soy antivacunas, yo soy antiestafa o llámalo como quieras. Entonces, esa es la primera confusión. Que en los medios rápidamente se ha montado un tinglao de los antivacunas cuando realmente estos colectivos no son antivacunas. Y no hay más que meterse en sus páginas web y ver su declaración de principio y ver que no están en contra de las vacunas. Están en contra de determinadas vacunas o de determinadas formas de aplicar la política de vacunación. Por ejemplo, las vacunaciones masivas, etc. Entonces, el planteamiento que yo hago en ese libro que te comentaba es una oposición radical a las vacunas. Cuando digo radical, digo de raíz. Porque yo no estoy en contra de esta o aquella vacuna. Estoy en contra de la herramienta vacuna. ¿Por qué? Porque no se corresponde con el concepto de salud. Lo que significa vacunar. Lo que es la vacuna. El concepto de vacuna, ¿qué es? El concepto de vacuna se inscribe en un contexto que es el de la lucha de los microbios contra el ejército defensivo y las vacunas vienen a entrenar, a ayudar al ejército defensivo a que esté más preparado para luchar contra los invasores. Es decir, se inscribe en un concepto de biología y, por tanto, en un concepto de salud. Si yo cuestiono o desmonto ese concepto de biología... ¿Que no hay ninguna lucha? ...las vacunas no tienen sentido. Es decir, aunque las vacunas no fueran nocivas, que lo son, aunque las vacunas no fueran un negocio, que lo son, las vacunas no tendrían sentido. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú intervienes en un proceso vital de forma incorrecta, desorganizas ese proceso vital. Entonces, si el cuerpo tiene una manera de organizarse, es decir, de regular la simbiosis, de manera que, por ejemplo, los microorganismos viven en nuestro interior, pero en un equilibrio. Es decir, si proliferan demasiado puede haber un problema. Entonces, toda esa regulación la hace el cuerpo por sí solo. Si intervenimos ahí, lo que hacemos es romper el equilibrio y crear problemas. O sea, que provocaría todo lo contrario de lo que pretende provocar. Exactamente. Un desequilibrio. Es que provocaría, es que está provocando y viene provocando. Lo que ocurre es que hay toda una movida, todo un marketing enorme para ocultar o minimizar esos daños que están produciendo las vacunas y los están produciendo precisamente porque es algo que no encaja con el mecanismo de la salud que realmente es el que está funcionando en nuestro cuerpo. Es decir, con el concepto de la biología que se desprende de la microecología. Es decir, las vacunas son un arma contra ese equilibrio. Lo mismo que lo son los antibióticos. Solo que los antibióticos actúan a nivel, digamos, terapéutico y las vacunas a nivel preventivo. Es distinto. ¿Y esto sería, tú consideras a lo mejor que sería intencionado? ¿Intencionado el qué? ¿El hecho de querer introducir estas vacunas? ¿O realmente detrás hay unos criterios económicos? ¿Hasta dónde llegas? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Las vacunas, como negocio, no son excesivamente buen negocio. Es decir... ¿Son un negocio a medias? Sí. Son un negocio que le llaman de baja intensidad o algo así. Ah, ¿sí? Ah, no, sabía. Sí, porque tienen muy poco margen de beneficio. Lo que pasa es que si tienen mucho... Es decir, mientras que un medicamento... El mercado potencial son los enfermos o, mejor dicho, las personas etiquetadas con el problema que ese medicamento supuestamente cura. Con lo cual, hay un mercado limitado a esas personas. Un mercado que está en expansión. Porque, claro, las etiquetas cada vez se abren más y permite etiquetar a más gente con determinadas enfermedades. Pero no deja de ser un mercado limitado a los enfermos, entre comillas. Mientras que las vacunas, el objetivo es que se la ponga cada niño del planeta. Es decir, no está limitado. Está abierto a toda la población mundial. El objetivo es vacunar a todo el planeta. Y de esa manera crear, quizás, más... Que toda la población esté desequilibrada, ¿no? Lo que ocurre es que yo, en estos casos, creo... Hay una tendencia a pensar que cuando hay un interés oscuro detrás es solo por dinero. Y yo creo que, aunque el dinero juega un papel indudable, porque se mueven, a pesar de ser un negocio de baja intensidad, comparado, por ejemplo, con los psicofármacos o con otros productos que son mucho más potentes, ¿no? El mercado de las vacunas es menos potente, pero no deja de ser, evidentemente, una cantidad importante de dinero la que se mueve, ¿no? Pero creo que hay algo más importante que ganar ese dinero, que es mantener los dogmas del modelo médico que nos domina. Es decir, un dogma fundamental del modelo médico es la teoría microbiana. Y las vacunas contribuyen a mantener ese dogma. ¿Y por qué mantener ese dogma? Porque la única manera de que un mecanismo de poder funcione es que la gente crea en una determinada... ¿Como mecanismo de poder? Claro. El poder tiene, digamos, dos mecanismos fundamentales que se entremezclan, que es la mentira y el miedo. En el caso de la teoría microbiana, se juntan los dos, porque es una mentira que funciona. ¿Qué ha pasado cuando ha salido esa noticia en los medios? Que han subido el porcentaje de personas que han ido a vacunarse de la dipteria. Automáticamente ha ido a vacunarse, voluntariamente, o a vacunar a sus niños, ¿no? Es decir, dar una noticia relacionada con una enfermedad infecciosa es una campaña de terror inmediata. Lo mismo pasó con el ébola, lo mismo ha pasado con el sida, con la hepatitis. Es decir, cada vez que tú dices tenemos encima una alerta de alguna enfermedad infecciosa, contagiosa, está expandiendo el terror. Porque, claro, la expansión de un virus no depende de lo que tú hagas. Tú puedes... Si te dicen, bueno, yo mantengo unos hábitos de vida sanos y tal, pero llega el virus y me contagia, porque el virus es un virus maligno y además perverso y terrible y tal, porque van, digamos, inventando virus cada vez más temibles, ¿no? Entonces, es necesario ir renovando tanto la mentira como el terror. Y cuando una bola empieza a andar y hay tanto comprometido, no ya el dinero, sino tanta gente que está comprometida en ese mecanismo. Es decir, gente que lleva ejerciendo la medicina años, tratando pacientes, dando conferencias, firmando artículos, libros, todo eso, ¿cómo das marcha atrás a todos? Tienes que mantenerlo en una huida hacia adelante constantemente. Pero tú has dicho, por ejemplo, esta tarde, que el modelo médico actualmente está obsoleto. Sí. Que no da para más. Está obsoleto a nivel ideológico y a nivel, digamos, de teoría. Pero se mantiene por el poder. Pero se mantiene. Se mantiene. Claro, se mantiene por motivos de poder. No por... A ver, si viviéramos en un mundo limpio, como te decía antes, esto se somete a un debate. Por ejemplo, el tema SIDA, que tú lo conoces muy bien, se somete a un debate y si fuera un debate limpio, hace tiempo que habríamos puesto en claro que no hay argumentos para sostener la teoría viral del SIDA. Y desde el punto de vista científico-médico se habría hundido ya. ¿Por qué se mantiene el SIDA? No se mantiene por motivos científico-médicos, se mantiene por motivos de poder. Pues igual ocurre con todo lo demás. Lo cual ocurre con las vacunas y con el fondo de todo esto, que es la teoría microbiana. Porque en el fondo el SIDA, uno de los objetivos del SIDA y de cada nueva pandemia que se sacan es remachar la teoría microbiana. ¿Y qué se puede hacer entonces? Lo que pasa es que a la pregunta tuya, lo que yo sí creo o quiero creer, porque al final uno no quiere pensar que esto no tiene remedio, ¿no? Y quiere pensar que lo que está haciendo va a servir para algo, ¿no? Entonces, a veces que me da un poco así el barrunto optimista, pues pienso que no está todo perdido y que tarde o temprano todas estas contradicciones se van a ir viendo y que es cierto que hay medicinas alternativas o terapeutas alternativos en auge y que la gente empieza a ver de otra manera las cosas. Pero bueno, son momentos así de debilidad. Yo creo que esto es difícil solucionarlo. ¿Qué podemos aconsejar un poco a la gente que haga, ¿no? Porque tú, no sé, pues das tus charlas, escribes tus libros, yo hago unos vídeos, a las personas de a pie que realmente les preocupe el tema de la salud, ¿qué consejos podríamos dar para que, no sé, para que entre todos sepamos darle la vuelta a la tortilla? Bueno, yo no suelo dar consejos de salud porque, digamos, que no creo que sea mi misión, ¿no? Yo creo que lo importante es que cada cual tiene que llegar a su propia conclusión, ¿no? Y por eso a lo que me dedico es a dar información, como tú también, ¿no? Y en la medida en que se tenga más información desde fuentes que la gente puede identificar como más independientes, porque la gente ya sabe que detrás de todo esto hay mucho dinero, están las multinacionales, todo eso la gente lo sabe, pero también la gente lee en el paquete de tabaco esto le va a matar y se lo fuma, es decir, es lo que decía antes, es un problema más educativo. Entonces, nosotros yo creo que lo poco que podremos hacer es influir para que en una generación o dos o tres la cosa cambie un poco. Yo pienso en mis hijos y mis nietos ya, porque a la gente que actualmente habita el planeta veo difícil, hay gente con conciencia que lo va a hacer si se le da un poco la oportunidad, pero la gente que domina el planeta, que es un poco realmente la gente ignorante, la gente pasiva, la gente indolente, es la que está manejando todo esto, porque es la que pone su voto que luego les sirve a los de arriba para legitimar ese poder que ellos tienen, ¿no? Me han votado. Entonces, en última instancia, como decía una canción de John Lennon, en realidad es la gente de ningún sitio, el nowhere man que decía él, la que está manejando el planeta, la que está tomando las decisiones, pero está tomando las decisiones que los de arriba les interesan, ¿no? Entonces, hace falta una verdadera revolución y una revolución no sé, una revolución dulce va a cambiar poco, creo que hace falta una revolución un poco más amarga. ¿Y qué parte tiene la educación en todo esto? Porque, claro, hemos dicho que la mayor parte de lo que se está contando en las aulas es mentira ya, tú eres maestro, sabemos la importancia que tienen los maestros en la educación de los niños y ¿qué importancia tiene? Porque tan importante es cambiar la mentalidad a nivel de la salud como la importancia de la educación en esto, ¿no? ¿Qué puedes decir para los maestros para que reflexionen? Bueno, tiene muchísima importancia, tiene una importancia clave, pero yo creo que va incluso más allá de decir que se están contando mentiras. Es peor aún, ¿verdad? Porque no es un problema de contenidos, solo. La educación, sobre todo en las primeras etapas, no te hablo ya de la universidad o incluso del basillerato, ahí ya prácticamente los mecanismos están ya creados, la gente ya es obediente y ya sí que se le pueden contar todas las mentiras que quiera que las van a aceptar todas. Pero hay una primera etapa que es preparar para que se acepten esas mentiras y eso empieza mucho antes y ahí se, digamos que hay un momento en el que hay una intersección entre la salud y la educación porque toda la primera etapa de la vida está más invadida por el estamento médico que por el estamento educativo, ¿no? Entonces, todo lo que es el embarazo, la concepción, el embarazo, el parto, luego todos los primeros meses de vida, cuanto más atrás nos vayamos, más importante y más clave y más en manos de el estamento médico está y más medicalizado está. Entonces, como explicaba ahí, la medicalización empieza desde el primer momento en que el médico te da fecha para el parto y como no se produzca te dan un tiempo X y si no se produce pues hay que sacarlo, ¿no? Si no sale hay que sacarlo porque ya te da la fecha y en esta fecha tiene que salir, ¿no? Entonces, claro, respetar la naturaleza ya la propia madre, las propias mujeres se van alejando de la naturaleza aunque muchas conservan todavía esa intuición esa parte salvaje esa parte de instinto que le dice vamos a ver el niño saldrá cuando tenga que salir pero el médico me está diciendo que corre peligro y claro, hay ahí una lucha entre los instintos y la fe que tiene la medicina moderna y al final la mayoría afortunadamente no todas porque hay un movimiento muy grande de mujeres y de colectivos que están volviendo al parto natural que no significa volver a la selva como mucha gente cree o quiere hacer ver para ridiculizar hay formas de hacer un parto natural utilizando técnicas modernas también y acudiendo a un hospital si es necesario pero que está demostrado que serían los menos casos ahora los partos medicalizados claro al final el hospital interviene en un 80% entonces todo esto ya esa lucha interna muchas mujeres ceden a la ciencia no, no, no pues si me ha dicho el médico esto y ya desde ese momento ya hay una decisión medicalizada de cuándo vas a empezar a vivir aunque tú no estés preparado para salir sale y ya sales ahí a un mundo que empieza a tratarte mal te separa de la madre la separación otra cuestión clave otra cuestión clave la criatura humana es la única que se permite el lujo de hacer esa cosa terrible esa perversión terrible de apartar a la criatura de la madre es que eso es inconcebible para un animal y sin embargo con un ser humano lo hacemos y la criatura empieza a llorar y todo el mundo se conmueve si oye un gatito que está llorando pero nadie se conmueve si un niño está llorando no, hay que dejar que se acostumbre incluso las técnicas modernas no, hay que dejarlo en la cuna para que se acostumbre para que no se acostumbre a los brazos o sea toda una concesión perversa que lo que está haciendo en realidad es digamos allanando el camino para que luego eso eso se convierta en un ser obediente dispuesto a aceptar emocionalmente cualquier imposición que se le haga es decir esa carencia a la que te hacen que te hacen sufrir desde el primer instante de tu vida ya te crea un shock emocional que te prepara de forma enfermiza es decir tú ya estás habituado a sufrir desde el momento que naces la vida es sufrimiento la vida es dura la vida es dura ¿no? tú no puedes dejar que se acostumbre a los brazos porque entonces va a ser una que te meten esa trola ¿no? esto va a ser un niño dependiente si se acostumbra a la teta hay que ir de bueno como ya la ONS dice que seis meses bueno vamos a dejar seis meses pero ya eso ya como mucho ¿no? dejamos unos mesesitos eso si es que no trabajas porque si trabajas ya no puedes ¿no? yo creo que has investigado a fondo el tema de la crianza ¿eh? te apasiona el tema de la crianza sí me apasiona porque creo que ahí está la clave de todo esto está la clave ¿por qué sufrimos? yo creo que la clave está ahí la clave está en el principio sufrimos porque nos han programado para sufrir y nos han acostumbrado a sufrir ¿y cómo desprogramarse? pues por eso te digo que no va a ser fácil en una generación pues ya que hemos hablado del nacimiento podemos terminar hablando de la muerte bien ¿has estudiado la muerte? no no, nada porque precisamente es uno de los procesos más medicalizados también sí, sí, sí bueno la he estudiado en la medida no se puede morir en casa tampoco ya prácticamente exactamente en la medida en que está medicalizado se muere completamente con morfina o dormido prácticamente o sea es muy triste también en que tú no decides tampoco tu propia muerte no puedes decidir es ilegal bueno hay un testigo aunque tampoco se sabe muy bien como el tema de las vacunas hay la posibilidad de hacer un testamento vital donde tú puedes digamos escribir un documento en el que en caso de que pierdas la razón y tal eso sí existe pero muy poca gente lo sabe y está en la página web del Ministerio de Sanidad lo que pasa es que muy poca gente sabe que esto existe y ha sido fruto también de una lucha bueno esto de de que tú decidas que ahora ya no quiero seguir viviendo en estas condiciones es complicado pero claro es la misma trampa que la otra es la trampa de que te han acostumbrado a obedecer y bueno obedecer pero no no he profundizado en lo que digamos sería toda la fenomenología que hay alrededor de la muerte quizás se podría promover yo a veces lo pienso al igual que se promueve un parto natural una muerte natural que casi no existe que casi no existe ya y es muy triste sí no no creo que en la sociedad moderna no creo que exista una muerte natural no si existe será en sitios donde no ha llegado la civilización ni la modernidad que son ya muy poquitos porque donde no llegan los médicos llegan las ONGs que también están al servicio de los mismos y entonces van difundiendo todo el progreso y todo esto ya tienes otro libro por escribir el de la muerte quiero decir bueno Jesús ha sido un placer charlar contigo no sé tienes alguna cosita que añadir alguna cosa que se nos haya olvidado que te parece bueno ya que hemos mencionado antes el libro sobre vacunas que hemos comentado pues quería explicarte un poquito más y ver un poco por donde este libro viene casi de una sincronicidad porque está escrito a cuatro manos entre el doctor Enric Costa y yo y resulta que a raíz del caso de Olot por separado ambos nos habíamos propuesto escribir un libro sobre vacunas con todo lo que llevábamos investigando durante muchos años yo contacté con el doctor Costa veinte años antes y ya hablamos de las vacunas y del problema que representaba y ¿hay algún referente en España sobre vacunas un libro realmente bueno? Bueno hay un libro que se convirtió en un referente porque era lo poquito que había que era el libro del doctor Pablo Saz es bueno vacunarse o con otro título porque salió en dos ediciones vacunas no gracias pero es un libro que está escrito muy desde el punto de vista médico donde se dan incluso consejos para los efectos secundarios de las vacunas es un libro con otro enfoque el enfoque nuestro era radicalmente en contra de las vacunas y la palabra radical aquí alude a raíz cuestionando de raíz algunas de las cosas que hemos comentado durante la charla todo el tema de los microbios la microecología las bacterias que viven en nuestro interior entonces lo hemos hecho como digo a cuatro manos el doctor Costa ha hecho la parte más médica él tiene cuarenta años de experiencia como médico de familia y luego pues ha entrado en temas alternativos medicina china etcétera y ha contado la historia de las vacunas basándose en información absolutamente oficial pero contando cosas que prácticamente nadie sabe y que anulan por completo las vacunas y yo me he encargado de la parte un poco más informativa de esto que hemos comentado y otras cosas más y luego hemos hecho como una tercera parte en la que digamos que vamos analizando cada uno de los elementos de la lógica de las vacunas se ponen para esto previenen esto son eficaces y hemos ido desmontando cada uno de esos errores o mentiras ya cada cual que juzgue la idea era dirigirnos no tanto a un público que está convencido de que las vacunas son buenas porque es muy difícil que cambie de opinión por el mero hecho de leer un libro sino dirigirnos a esa gente en gran parte mujeres que se proponen que van a tener un hijo que están embarazadas que están pensando en tenerlo que tienen una intuición muy fuerte de que las vacunas son algo que pueden dañar a su hijo pero no pueden enfrentarse con todo ese peso de la propaganda oficial que nos rodea y necesitan argumentos a veces argumentos para planteárselo a su propia familia a su pareja a sus amigos pero que tienen ya esa intuición ese instinto que les dice que las vacunas no deberían ponerla entonces dirigirnos a esa gente y darles argumentos No dudes que cuando tenga el libro en las manos probablemente decida venir a verte a tu tierra para hablar más profundamente de este tema Yo he encantado de que venga Y traslada al doctor Enric Costa también mi voluntad de entrevistarle porque es una persona de referencia también para mí me ha hablado muy bien y tengo muchas ganas de conocerle Espero que podamos retomar la conversación más adelante con nuevos libros y nuevos temas Muy bien Y muchísimas gracias Gracias a vosotros 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 Gracias a vosotros